Obra Blanca se ha convertido en una oportunidad única para expandir tus proyectos gracias a la conexión con proveedores, profesionales y figuras líderes del sector como Niasa, que junto con su producto estrella Oxymuro ha presentado Ultra Growth Bokichamp, un emboquillador base uretano de alta resistencia, listo para usarse en juntas a partir de 1.6 milímetros de ancho, brindando excelente dureza y colores permanentes, ya que su tecnología 100% impermeable permite una limpieza fácil. Por su parte Inter Ceramic presentó la nueva gama de productos Lifetail. Hola en Consumos, soy Roberto Casas. Hola en Consumos, soy el arquitecto Rafael Ochoa. Tenemos realmente una gran línea de lanzamientos por año, pero en Expo Obra Blanca presentamos nuestras líneas más relevantes, que son 13. Es una combinación entre madera, piedras, mármoles, algunos sólidos y bueno, todos están pensados bajo este concepto de Lifetail. Más allá de la belleza banal o únicamente estética, es como el revalorar los espacios y cómo nos ayudan estos productos a transmitir estas sensaciones. Los espacios se ven reflejados a raíz de ese estilo de vida que tengamos, de los gustos, de los conocimientos que queramos adquirir con los viajes, con disfrutar cualquier tipo de espacio. Después de pandemia la gente aprendió a vivir de una manera diferente. Los espacios cobraron diferentes funciones, entonces es como readaptarnos a todo esto y bajo ese concepto empezamos a desarrollar, bueno, tenemos que presentar este tipo de espacios para que la gente vea cómo los puede vivir de una manera diferente y en armonía. Creo que es muy interesante en esta ocasión cómo podemos desarrollar ese recorrido sin que esté tan marcada la división entre un estilo y otro. Entonces esa transición se va dando de manera gradual y se va observando los colores, las texturas de los materiales, desde mármoles con vetas muy marcadas hasta productos muy naturales como puede ser una piedra natural o una madera, con una apariencia casi idéntica al producto natural real. No vas a correr riesgos de que la madera se te hinche, no vas a correr riesgos de que el mármol le cayó vino y ya se te manchó y ya jamás se va a quitar, de que hay que estarles de pulidos y otro tipo de barnices. Entonces la cerámica está lista para su uso, tiene una garantía de por vida, tenemos para exteriores, para interiores, para baños, para cocinas. Entonces aquí encuentras la solución, digo, sobre todo ahorita pensando en un consumo consciente de una inversión que realmente es fuerte, remodelar o construir tu casa, que te aseguras de que te va a durar forever o hasta que tú gustes hacer tu rediseño, tu remodelación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!